mmmm ya veo jacuzzi que ya se que los latinos le gustan a los pelusos que tienen mucho pelo ya estoy pensando de que la gente le gusta asi yo no puedo entender porque la gente le gusta a la persona que tiene tanto cosito e porque asi yo no entiendo e vamos a ver ooooooh pashuu pashuu que esta aqui ehh ya vamos a ver yaku ehh tengo enemigo es licencito shukte hi hi ahhhhhh es posible que ellos vengan a envidiar rrrr es asi es normal me ven cagando ehh 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 ahhhhhhhhhhhhhh esto es yo debil puto ahhhhhh que me tiro la boba ahhhh ahhh 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 oooh Ya vamos a ver ¿Qué pasa? Yo voy a pagar la música Para pagar la partida Está bien OOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¿Casi vas a cagar? eso está super bien vas a cagar yo voy a campear cuando tengo nivel 3 es porque yo soy el gragas la verdad que no tengo la mano la manita que no tengo pero no importa ya vamos a ver ya señor coreano le quito los pelos de la peluca a tu hermana claro que no yo voy a tratar a enganquear al mid cuando tengo nivel bajo tenemos que quitar el flash de ari aah vas a cagar a soy chacos ya es hora de ganquear a ari ari aah basa cagar yo de mi puta aah 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 basa cagar o aah o aah aah z yo de mi puta yo creí que tu ibas a venir fiora tu llegaste tu cagaste en la puta madre tu puta madre pero lo bueno que la fiora la mato bastante bien estos hijos de mis putas hicieron double kill esto esta super bien para nuestro equipo muy bueno esta será una partida super fácil casi iba a cagar como siempre nuestro robot esta cagando pero te cagaste ese hijo de mis putas no puede pasar eso fiora te vas a cagar vas a cagar fiora yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar te voy a ayudar fiora 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 yo de mi puta tenias que hacer cara de mi que me dice que no la toque pues no voy a tocar a esos minions super bueno eh ya Oh Ya tengo Cosita Pero lo bueno Oh Ya tienes que Pues tienes que cuidar Ya vieron que estás acercándome Ya vamos Aquí Yo voy a farmear Ok Ok Shreshi Que está aquí Pero Oh Katarina Te cagaste Dios de mi puto ¿Por qué te acercas? ¿Por qué le Le regalas? La puta madre Yo no tengo Ulti Cuando tengo ulti Yo voy a ir a cagar Al bot Está super bien Pero no pasa nada Nuestro equipo Está jugando bastante bien Dale Serás Estos tíos de mil putos Se cagó Se cagó Estos tíos de mil putos No debieron morir Cagó No debieron morir No debieron morir Estas cosas no pueden pasar en las Ya vamos a ver si acus Se cago cago la puta madre camil ya se perdió ese yo de mi puta ya sabemos Esas personas Esas personas que me hacen en la hora en serio Ya Yo no voy a Ajuda a la mierda Ah no puedo hacerla Vamos Vamos Aaaaaah Aaaah en serio que me hace enojar Como es posible pasar Así esta puta partida Como Nuestro piensa tanto fuerte Cómo puede tener 5 kills y mierda Esa mierda jigs ¡Ahhh Conpralo! ¡¡Ahhh!!! ¡Essa Catarina y yo debil puta! Cómo puede morir el contra jigs man Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No te das cuenta? 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 No te das cuenta. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? ¿No puedo hacer nada? ¿No puedo hacer nada? ¿No puedo hacer nada? Que hijo de mil puta Como es posible pasar así La situación Uy que malos Si esto en Corea Ustedes están mirando Como están jugando estos mierdas Yo voy a tirar Uy no puedo Entender Rompelo No voy a proteger No voy a proteger No voy a proteger No voy a proteger Que mierda No voy a proteger No voy a proteger No voy a proteger La partida, solo por eso ¡Imagínense! Estos tontos ¡Suscríbete! ¡Es un granos de lagos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! No se puede ganar ¡Esta no se gana! ¡Wow! ¡Increíble! ¡No importa hacer el siguiente la partida! ¡Sí! ¡No importa! Yo sabía que mi equipo no se puede ganar ¡Está bien! ¡Desde que! ¡Muere! ¡Ya! ¡No quiero jugar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo ya no quiero jugar! ¡Ah! Así tenemos que jugar! Como que... La partida que ellos no quieren rendir entonces... Dándole cuerpo poco a poco ¿Qué significa esto? Men... ¡Jongshin es como mental! ¡Como mental! ¡Esta no se gana! ¡No tenemos ley! ¡Eso no se gana ley! ¡No! 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 ¡ hydrogen! ¡Los dios deas baby! ¡Los dios deas bebé! ¡Mira! ¡Como vamos a matar! ¡Aháá! ¡Quállala! ¡Pha! ¿Cómo mierda vamos a ganar? Así tenemos que hacer para terminar rápido. No tenemos que pasar mucho tiempo jugando si no quiere ganar, no quiere rendir. No es trollear. Es para que te se termine rápido. ¿Por qué mi equipo no quiere rendir? Mira, no quiere rendir. Pues es mejor regalar la kill al enemigo. Como que si yo estoy jugando serio, pero en realidad yo no estoy jugando serio. Así. Entiende. Como que si estoy jugando muy serio, pero no estoy jugando muy serio. ¡Dale! Así regalando la kill. Bastante bien. ¡GG! Ok. Así. ¿Entiende? No, no me va a banear. Porque se ve que yo estoy intentando hacer algo. ¿Entiende? Ellos vieron que... ¡Ah! Es la verdad que está haciendo algo. Está intentando para cambiar la situación. Eso es lo que tenemos que mostrar. Solo eso. No importa. No importa. No importa perder y ganar. Porque se pedimos como iba a perder esta partida. No podía ganar porque nuestro equipo jugaba súper malo. Ustedes saben que... Si la verdad que yo digo que Fiora jugó bien. Él trató de mantener su línea. Está bien. Pero nuestro bot jugó como un animalito, man. Ni un puto animalito juega así. Si yo dejo mi perrito y mi perrito tampoco va a jugar así. Por lo menos mi perrito va a tener menos de cinco muertos. Esto es mi... Este es mi... Este es mi... Yo de mi puta. ¿Cómo puede morir tantas veces contra... Jigs teniendo un nivel bajo?